Te voy a marear un poquito con esto, así, porque lo pagaremos ahí en puestos. Vale, para. Las cajas de coverland vienen en cajas que van de unas 13 piezas a 24 piezas por tal vez como el que estáis viendo ahí. Imaginaros que son multiplicados por un metro por tres las cantidades.